Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo de noticias en la guarida de los saurios y por lo visto hay contenido bastante jugoso sobre la marca de figuras Namu, ya que se ha revelado la nueva figura del giganotosaurio a escala 1.35. Sabemos de ella el modelado y que vendrá con su base con una textura rocosa como podéis ver en las imágenes, pero desconocemos aún la coloración con la que vendrá. Ya sabemos lo buenos que son los de Namu, por eso mismo confío en que harán un buen trabajo, pero por ahora solo nos queda esperar para verla completamente finalizada. Por el modelado decir que se ve muy pero que muy detallada y apunta a ser una pieza espectacular en las colecciones de los amantes de esta marca. Las cosas como son, así que he de decir que si nos sacan una buena figura estaremos ante el mejor giganoto del mercado, cosa que me haría replantearme conseguirla a la de ya. Siempre quise tener una figura del giganotosaurio de alta calidad. Y bien, pasamos a la siguiente figura que sería el anquilosaurio de Jurassic World de la misma marca, a escala 1.35. Como podéis ver tenemos dos variantes con una pose bastante buena. Además que la coloración es la misma que la que vimos en la película de Jurassic World, por lo que será fiel a esta. Y la otra variante cuyo color parece como un marrón tirando a rojo que no le queda para nada mal, ya que le pega bastante a este dinosaurio en cuestión. El otro anquilosaurio que parece que está como tirado es ni más ni menos que el anquilosaurio que luchó contra la Indominus Rex en la parte en la que la Indominus lo mata. Podemos ver que aquí está, pues como hemos dicho, herido, ya que se le ven incluso algunas cicatrices por el cuerpo de esta pelea que tuvo con la Indominus. Y me parece muy correcto conseguir esta figura si te gusta recrear la escena con la figura de la Indominus Rex de la misma marca, de Namu. Se vería muy muy chula esa escena con estas dos figuras, ¿no pensáis lo mismo? Cada vez Namu nos sorprende muy gratamente con este tipo de ideas. Para terminar deciros que ya están en preorder, por lo que enseguida llegarán. Continuamos con una marca que me ha sorprendido, ya que no la conocía para nada. Su nombre es Passion Charger y nos trae esta preciosidad de Nasutoceratops. Mirad qué pedazo de calidad. Vale, parece que será como tipo escultura, pero es increíble lo bonita que es. Los detalles que tiene son increíbles. Además, está a varias escalas. 1,35, 1,20, 1,15 y 1,10. Siendo la de 1,35 obviamente la mejor para nuestras escenas y recreaciones. Está como en una base la cual recrea una zona de agua en la que el Ceratopsido en cuestión como que se resbala. Y parece como que está cayendo. Me parece muy original dentro de lo que cabe. Y por supuesto, si no tienes un Nasutoceratops de calidad, con este podrás recrear escenas bastante interesantes. Muy chulo la verdad. Seguimos con Namu. Esta vez os traigo la Raptor Squad a escala 1,35, en la cual vemos a los raptores de nuestra querida saga Jurassic World. Vemos que están Blue, Charlie, Echo y Delta. Cada uno con su pose diferente. Y lo mejor de todo, ya que os habréis dado cuenta, es que al estar a escala 1,35 podemos recrear bastantes escenas. Y quedará bastante chulo junto a nuestras figuras de la misma marca. No sé si vendrán con la cola de alambre o con las patas delanteras movibles como pasa con los Deinonicus de Reborn. Pero solo por la calidad que nos tiene acostumbrados Namu, ya merece la pena. Solamente tenéis que fijaros en los detalles que tienen. Son impresionantes. Nos queda esperar hasta agosto para ver la pre-order de los mismos. Llegamos a unas figuras de pantera Leo Atrox de otra marca llamada Muse Studios. Las tenemos a escala 1,35 y a escala 1,20. Vienen con una base para colocarlas. Y los detalles son excelentes, como podéis comprobar. Es interesante ver este tipo de animales prehistóricos del cenozoico en la línea de figuras. Y desde aquí hago un llamamiento para que las, digamos, marcas más famosas como Namu, Reborn y demás saquen más figuras del cenozoico. Porque estaría muy bien para los amantes de este periodo. Me encantan. Y finalizamos con noticias de Beast of the Mesozoic. Esa grandiosa marca de figuras articuladas, realizada por uno de los mejores artistas en cuanto al esculpido de figuras. David Silva es el que le ha dado, digamos, la forma a estas preciosidades. Y ni más ni menos que se trata del Tyrannosaurus Rex. Científicamente correcto. De la nueva línea de Tyrannosaurideos. Lo tenemos a escala 1.35 y a escala 1.18. Como sabréis, y si no os lo digo yo, a partir de septiembre se empezarán a enviar las figuras de los Ceratopsidos de esta marca. Por lo que la siguiente vez que saquen otro Kickstarter probablemente sean estas preciosidades de Tyrannosaurideos. Estaré a la espera de más datos para informaros. Y hasta aquí toda la información. Espero que os haya gustado. Suscríbete si eres nuevo para ver más noticias. Y unboxing y review de figuras de dinosaurio. Dadle un fuerte like si os ha gustado. Compartid. Y de nuevo, gracias por todo el apoyo que me dais. Que si no es por ello, no podría seguir. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.